Los turistas que se encuentran de paseo conociendo la zona centro de Ciudad Madero consideran que se debe de poner atención a mejorar la imagen urbana en el primer y segundo cuadro de la ciudad, ya que las calles y banquetas se encuentran afectadas por obras inconclusas. No, pues sí, está muy mal, muy peligroso. Sí, sí, claro. Sí, sí, está muy mal. Sí, hay que tomar cartas en el asunto de Monterrey. Está muy bonito, pero sí, o sea, por ejemplo, eso sí hay que tener más cuidado. Esta situación que se observa en diversas calles también afecta a los residentes del municipio, pues el riesgo de accidentes es para cualquier persona que cruza por el centro de la ciudad. Pues es un peligro para la sociedad que camina aquí. Cualquier persona de la tercera edad o cualquier niño puede sufrir un accidente por este tipo de trabajos inconclusos por parte de las dependencias de esta ciudad. Pues claro, ahorita es tiempo vacacional y dar esta imagen y estos peligros a la sociedad, pues deja mucho que desear. Sin embargo, quizá los más afectados por la situación sean los mismos comerciantes que esperan cada temporada vacacional para incrementar ventas. Pero al notar calles y banquetas en mal estado, los visitantes no recorren el primer cuadro de la ciudad y con ello disminuye la posibilidad de generar recursos. También abierto, aquí derecho, abierto también, ahí está el montón de tierra abajo de la banqueta y ahí, pues así está la ciudad por todos lados. Es un problema para ustedes que están invitando a la gente a que venga al centro a comprarles o adquirirles servicios y se encuentran con esto. Exactamente, pero así está por todos lados. Aquí ya, si usted se ha dado cuenta, yo creo que toda la gente, las quejas principales que hay en la ciudad son de Comapa y de CFE. O sea, muy mal servicio, pero muy buenos para cobrar. En el 10.1 encontraste la noticia. Gracias por ver el video.